¿Lona? ¿Quieres ver el Movie Night? Sí, no sé la televisión. ¿El qué? Televisión en el cuarto tuyo. ¿Quieres ver el Movie Night? ¿Qué quieres ver? Eh, el que te dije. ¿Cuál? Eh, el que yo dije ayer. ¿Cuál dijiste ayer? ¿Los Pitufos? Los Pitufos, sí. ¿Los Smurfs? Sí, los Smurfs. ¿Quieres ver los Smurfs? Sí. ¿En el cuarto de Tato o en tu cuarto? En tu cuarto. ¿En mi cuarto? Sí. Vamos. Vamos a ver los Smurfs. Es que, espérate que tengo que pagar. Cuídate, Cary. Haga la mano. Espérate, espérate que tengo que pagar a Tato. Ah, ok. Hay que pagar. Muy bien. Ah, tú sí sabes. Sí, yo sí sé. Luna, Luna, está muy linda. Gracias. Ok, Luna, ¿qué película vamos a ver? Smurfs. ¿Smurfs? Sí. ¿Cuál es tu película favorita? Smurfs. Sí, ¿en serio? Sí. ¿No te gusta la de las princesas más? ¿Cuál? ¿Cinderella? ¿No te gusta más? No. ¿No? No, no usamos los Smurfs. Ok, los Smurfs. Vamos a ver los Smurfs. ¿Cuál es tu favorito? Es los Smurfs. No, pero ¿cuál? El pequeñito, el viejito. ¿Cuál? Eh, Smurfs. ¿Todos? Sí. ¿Qué está pasando? Es no sé. Entonces, Luna, ¿qué está pasando en la película? Mira qué pasó. ¿Pero qué está pasando? Cuéntame. Está. ¿Dónde están los Smurfs? Está en Netflix. No, en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. ¿Qué? ¿Te da pena? No. ¿No? No te creo. No te creo. ¿Te da pena? Está muy linda. Sí, ¿te da pena? ¿Por qué? Me da pena. ¿Luna? ¿Ya es hora de dormir? Uh-huh. Uh-huh. Dame una abrazo. Dame un besito. ¿Qué te ama? Tata. ¿Qué más te ama? ¿Y qué más? Papi. ¿Y qué más? ¿Ama? ¿Qué te ama? ¿Ya estás a dormir? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. ¿Pero vas a dormir? ¿Pero ya se va a dormir? ¿Ya se va a dormir? ¿Ya se va a dormir? ¿Tú tienes mucha energía? ¿Qué te dieron? ¿Qué? ¿Qué te dieron? ¿Qué tienes tanta energía? Dame un abrazo. Buenas noches. No, un abrazo. Buenas noches. No, pero bien. Dame un besito. Te amo.